La carabina de Ambrosio en su veterana sección Mercado de Lágrimas presenta un capítulo más de Suerte Pobre Rico un drama interminable salido de la pluma de Carlos Lago de Tos veamos Yo soy presidente y... Tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del Issste y... ahí la voy llevando porque no tengo dinero y cuando fui opositor pude acumular mucho dinero porque los opositores también tienen dinero más los que se echaron a perder y de repente ranchos y caballos y de repente me quedan y de repente me quedan me quedan y de repente me quedan ¡Suscríbete!